Hola jóvenes, buenos días. Les habla su profesora Araceli Morales, de cuarto grado, sección B. Hoy vamos a estudiar en el área de ciencias sociales, la colonia, organización económica y social. Ahora, comienzo explicándoles la economía. La primera actividad económica que se realizó durante la colonia fue la pesca de perlas en la isla de Cubagua. Otras actividades fueron la industria minera, la agricultura y la ganadería. En cuanto a la organización social durante la época colonial, se dio el mestizaje que fue el resultado de la unión de indígenas negros y blancos. De este resultado surgieron los grupos de la sociedad colonial, los cuales fueron blancos peninsulares, blancos criollos, blancos de orillas, pardos, indios y negros. Los blancos peninsulares eran los españoles colonizadores, los blancos criollos eran los hijos de españoles nacidos en Venezuela, blancos de orilla eran los españoles oriundos de las islas canarias. Los pardos fueron los descendientes de la mezcla de mestizos, mulatos y zambos. Indios eran los pobladores originarios del territorio venezolano. Y los negros capturados y traídos de África. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!